El día viernes se ha hecho un hecho de robo a alrededor de las 21 y 30 horas en la localidad de Cruz Alta. Esto fue perpetrado en la calle Medrano, la 880, en donde hay un local comercio como despensa, siendo su propietario la señora Graciela Piazcensa, quien nos relata a través del Llamo 101 que tres sujetos, ahora ingresó a su local, mano armada, los tres sujetos con armas. Además, una vez retirados del local, como te decía, sustraen la cantidad de efectivo de 2.050 pesos en efectivo, bebidas alcohólicas y se retiran del lugar. Esta mujer procede a perseguirlos y a la vez nos iba avisando por el medio de 101 donde se iban estos sujetos. Llegado el personal policial que se encuentra en cercanías, logra prender a dos de ellos en un sitio baldío, este sitio baldío de una cuadra que tiene salida varias calles de la misma cuadra. Una vez prendidos, se produce el traslado de los mismos a la dependencia policial y constatando en las mochilas que ellos llevaban las bebidas que habían sustraído en el local comercial, como así las prendas de vestir que no iba demarcando la damnificada. A través de este hecho, pero nos faltaban las dos armas restantes y el dinero en efectivo. Sí se produce también en el requisito de las mochilas que se encontraba un arma de juguete, de plástico, una pistola pero de plástico. Bueno, a través de la investigación, los datos recaudados por la damnificada y vecinos, podemos dar, digamos, con la fisionomía física del tercer autor, por lo cual se procede a contratar el juzgado de menores, ya que estas eran menores, los malhechores que habían ingresado a perpetrar el hecho, de los cuales teníamos dos que eran 16 años y nos faltaba uno. Bueno, ya munidos de la orden judicial, procedemos al allanamiento del tercer autor, donde una vez ingresado al domicilio, con la respectiva orden de allanamiento, nos da resultado negativo del no encontrar armas y el dinero. La madre nos confirma que las armas y el dinero estaban escondidos en cercanías donde habíamos prendido los otros. Nos dirigimos hacia el lugar y efectivamente se encontraron las dos armas restantes y procedemos al secuestro de un Revolver 22, calibre 22. Este ya no era de juguete. Este ya no era de juguete, este ya era real. Un Revolver calibre 22, como te decía, sin balas, y la segunda arma, una pistola 3.65 con cuatro balas en su cargador. ¿Qué tipo de arma sería una pistola 3.65? Es una pistola calibre 3.65, una pistola, pero de tamaño chico. ¿Pero esto es un arma calificada como arma de guerra? Sí, es muy para que tenga, cuando decimos menos, parecido a la bala con un 22, un poquito más grande que un calibre 22. Y también el dinero en el respectivo, los 2.050 pesos, el proceso de secuestro es lo mismo. ¿Y qué pasó con los autores entonces, los menores? Los menores quedaron a disposición de jugadores menores y procedieron a... Una vez realizó los trámites de rigor del sumario, quedaron a disposición padre. ¿Tenía antecedentes de alguno de ellos? Tengo que tener que ir uno de ellos, sí. Tengo que tener que ir uno de ellos, sí.